¡Hola! ¿Cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando a... Le digo, un piropo a un youtuber cada vez que me ría parte 6. Así que espero que les guste. Recuerden dar like, suscribirse y también... Recuerden que hago todo esto en mi canal de Twitch, que me encuentra como NaochieHugo. Recuerden seguirme y eso. Espero que les guste. Vamos a comenzar con este video tan chido. ¿Quieres decir un mensaje a tus padres? No se asusten de los ladrones, porque tienen una hija que roba corazones. ¿Le puedes decir un mensaje a tus padres? No se asusten de los ladrones, porque tienen una hija que roba corazones. ¡Ay, gracias! ¡Ay, me sonrojo! No es un manto, ni tampoco un canto. Eres tú que eres mi encanto. ¡Ay, el flopa, vieron! Creo que al principio no hay mucho spoiler, ¿no? Creo. ¡Ay! Yo soy K, y muchas gracias, bebé. Gracias por esas palabras hermosas, mi vida. Muchísimas gracias. Hala es un dios. Dante un poeta. Pero tú eres la más hermosa de todo el planeta. ¡Ay! ¡Gracias! Yo soy K, bebé. ¡Ay, qué bonita! Por cada vez que me ría. Aunque haré todo lo posible para no reírme y no gastar mi dinero. Pero antes de comenzar, recuerda que todo esto sucede en mi canal de Twitch, así que puedes ir a seguirme allá que te estaré esperando casi todos los días. Y ahora sí, que comience el sexo. Eres todo un... Que comience. Eso, les digo, yo creo que, yo creo que ya no ha hecho tantos estos directos. O no lo sé, la verdad. Tenemos, queremos que comprobarlo. Ojalá reviva y suba otro video. Y si está bien papazote, la verdad. No, no, Fernan. Fernan en su Prime. Top 5 mejores videojuegos de la historia. ¡Oh! Modo historia. Grandes autos, México City. ¡Ay, México City! ¡No puede ser! Yo digo que este sería un juegazo, eh. La verdad. Call of Gruti. Transexual. Opera GX. ¡Uy, ya! Cansado de tener el típico navegador aburrido que solo te consume RAM, no te deja trabajar, no te deja jugar. Eso es porque no... Eso me pasaba, pero ya cambié y soy una mejor persona. De... Call of Gruti. Transexual. De... Ya ven por qué no quiero jugar Fortnite. Ya ven por qué. Una noche tranquila en Ciudad Gótica. Así fue esta noche. A ver. Sí, no hay nada interesante. ¡Algo! ¡Algo! China reporta el primer caso de zombies. ¡A la madre! El verdadero señor de la noche. Dos años en este momento. Está bien buena, dice. Ok. Ok. La referencia. ¡No! La última pregunta ya para cerrar. ¿Su actriz favorita de no por tu mamá? Tengo novio. ¿Qué signo es? ¡Ah! No puede ser. ¿Y para qué sea la favorita? ¡Exacto! ¡Ay! ¡Felicidades! Tengo novio. ¡Menti... ¡Mentira! No, 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 eso no cuenta. A mí me va... Ustedes, a ustedes ha pasado eso. A mí sí, eso que... Quiero creer que no soy vato. Muy bien, su nombre es Kishi. Y el piropo que le diré es el siguiente. Disculpa, ¿le puedes decir un mensaje a tus padres? No se asusten de los ladrones. Porque tienen una hija que roba corazones. Kishi Mishi, ¿le puedes decir un mensaje a tus padres? No se asusten de los ladrones porque tienen una hija que roba... ¡Ay, gracias! ¡Ay, me sonrojo! ¡Muchas gracias! ¡Qué poético me salió, eh! ¡A la madre! ¡Mamá! Muy bueno. Muy bueno. ¡Uh, este es buenísimo! ¡Ah, pero ya me lo vi como el 30 mil veces! Así que no se llama risa. Yo intentando presentar algo con mis compañeros. Y va por ahí por las trompas de Felipe. Y va para allá, para el útero. Y en el útero, ahí el bebé empieza a crecer. Y a hacerse... Eh... ¿Simbionte? Embrión. ¡Los bebés! ¡Simbionte, güey! Es porque van a ser negros. No sé nada. Nueve semanas. Ey, 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 pequeña, no digas eso. ¡No digas eso! Nao, ¿y si te intentamos tirar piropos? Depende. Si es uno que sea bueno y no conozca, les voy a decir que hacémonos. Pero si es uno que ya conozco y está quemadísimo... Los van, digo. No, mentira. Bueno, pues, no va a haber boda. Boda va a ser. Pero sí, jalo a los piropos chidos, que sean buenos. ¡Gracias, Polo Suiz! ¡Gracias! Eh, no sé nada. Nueve semanas. Nueve meses. Nueve años. Nueve... ¿Año? Creo que a mi perro le le pancha. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esa huevada? Miro la pantalla del celular para verla ahora. Automáticamente, mi viejo. Todo el día con la porquería ex. ¡Ay, con la porquería ex! No, 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 no. ¿Por qué me da risa esta mierda? Ok, su nombre es Vicky. Y el piropo que le diré, o lo que sea que sea eso, es el siguiente. No es un manto, ni tampoco un canto. Eres tú que eres mi encanto. Quería decirte algo muy importante. No es un manto. ¡Ay, qué buena skin, ¿verdad? Ni tampoco un canto. Eres tú que eres un encanto. ¿Cómo le va, mi amor? Yo soy Kay. Muchas gracias, bebé. Gracias por estas palabras hermosas, mi vida. Muchísimas gracias. ¡Ojo! ¡Me asusté, güey! ¡Me asusté! ¿Qué prefieres? ¿Play Station 5 o Xbox One? Papá, por favor, llevo tres días sin comer. Deja de hacer videos y danos comida, por favor. Cállate la puta boca, puto adefesio de mierda. No sé por qué coño te adopté. Maldito sea el puto día en el que decidí adoptarte, maldito inservible. Ya sé por qué todos en el instituto te pegan, puto imbécil. Ahora fuera de la puta casa. Esos son los insultos que ustedes esperan de mí, ¿verdad? Porque a ustedes les gusta. Porque me voy a f***ar a la guajara de tu p*** madre, maldito niñato de mierda. Lengua o mierda maticas. A ver, ahí está Miles. Le hice la de la mano en el hombro y... Me denunció por acoso sexual. ¡Alumnos cada que van al zoológico! ¡Ay, no! ¡No jodas! Oye, viejo, mira, es tu mamá. Oye, viejo, mira, es tu mamá. ¡No jodas, viejo, mira, quita tu mamá! Oye, viejo, mira, es tu papá. ¡No! Mi compi y yo yendo a la dirección luego de decirle al niño con Alzheimer si se acordaba que podía volar, se tiró por la ventana. No puede ser, güey. No puede ser que haya sido la risa más asquerosa. Muy bien, la siguiente VTuber es Milly Music. La verdad... ¡Ay, qué bonita! Tiene que decir algo bonito. Algo no cochino. No necesita presentación. Apuesto a que cualquiera que está viendo este video sabe quién es. Así que el piropo que le diré es el siguiente. Ala es un dios. Dante un poeta. Pero tú eres la más hermosa de todo el planeta. ¡Tanuni! Milly, quería decirte algo importante. Ala es un dios. Dante un poeta. Pero tú eres la más hermosa de todo el planeta. ¡Ay! ¡Qué cute! ¡Gracias! ¡Yo soy GameCube! ¡Ay, está jugando Roblox! Eso le va a ser doble de tierno. A no ser que esté jugando... Bueno, ¡qué bonito! ¡Oh, le gustó Elmo! ¡Elmo! 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 ¡Elmo, tú has ganado algún premio! ¡Puto! ¡Lo que han ganado! ¡Puto! ¿Qué le puedes decir que tú has ganado y Elmo ha ganado? ¡Eres un huevón, pe! ¡Arreca, chato, pára! ¡No hay que hacer... ¡No hay que hacer la... ¡Ale! 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 ¡No hay un meme bueno, huevón! ¿Los memes? ¿Qué es esto? ¡No mames! ¡Sí, mamo! ¡Para! ¡Ay, no puede ser! ¡Ok! ¡Su nombre es Yasmín! ¡Y el piropo que le di... ¡Ay, Yasmín! ¡Yasmín! ¡Mi mami! ¡Uy, no manches! ¡Ese sí! ¡No pasamos los piropos en Discord! ¡Hay que camarada! ¡Hay que camar Discord! ¡Ojito! ¡Mi corazón! ¡Estas flores! ¡Este llevaste mi tristeza con color! Nao, Chan, tu voz es como una melodía que endulza nuestros días, y tu presencia en pantalla es un rayo de sol que ilumina nuestros corazones. Eres pura magia virtual. ¡Ah! ¡Magia virtual! Pero, pero, pero yo soy real. Yo debería ser, eres magia pura. Eres magia... Magiosa, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, don Cris! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias! Me gustó porque habla de mí, de mi trabajo, de lo que hago, de todo eso. Entonces, muchas gracias por considerar todo eso, todo eso para un piropo. ¡Te quiero mucho! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias, papu! De verdad, qué bonito, ¿eh? ¡Hola, madre! Ok, su nombre es Yasmín. Y el piropo, ¿qué le diré? Aunque en realidad este no lo es del todo, pero, güey, ya fue. Es el siguiente. Me pregunto, chica bella, radiante como la rosa. Si eres mujer o eres diosa. Lucero una rosa. Si me furan aquí, quiero que me recuerden como alguien grande. Alguien que se atrevió a darlo todo. ¡Lo que suceda! Me pregunto, chica bella, radiante como la rosa. Si eres mujer o eres diosa. Lucero una rosa. Porque contigo mi vida es maravillosa. ¡Hola, madre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hola, madre! ¡Qué pro! Me pregunto, chica bella, radiante como la rosa. Si eres mujer o eres diosa. ¡Hola! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ey, huevo! Esto fue la séptima, décima, quinta, no se parte de Pirogo SabiTuber. ¡Felicidades! Me voy a romper los oídos, pero lo logró otra vez. No sé si habrá alguna VTuber que le conteste mal. No lo sé, pero bueno. Ojalá en algún momento venga a este canal para contestarle mal y ser la primera. No, mentira. Pues ya saben, yo espanto viejos igual, de todas formas. ¡Logró! Antes de irme, quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de Twitch que estarán saliendo en pantalla. Recuerda que puedes ganarte este y mucho más beneficios al unirte. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí. Si te gustó, te invito a suscribirte a este canal que podrás encontrar muchísimo más contenido. ¡Ay, qué bonito! ¡Lo consiguió! ¡Gracias! Gracias a todos por haber visto este video. Espero que les haya gustado. Y la moraleja de este video sería... ¡Dona tus virtuales favoritas! Y di piropos auténticos. Así para que se derritan. Para que le digan, ¡ay, qué bonito! Cásate conmigo y así, ya saben. O si no, pueden donarme a mí porque yo les voy a decir eso. Así que es la moraleja. ¡Adiós!